Gracias. Me la casaron a la Sirio, ya. Quiero ir un poco. No, yo te dije recién, cásate, Sirio. Cásate. Más adelante. Forma una familia. Me encantaría, sí, pero más adelante va a ser muy poquito. Hay que esperar. Yo me casé. En tres meses me casé. Pero ahora se asustan los hombres. Más de 50 años pasados. Se asustan un poco, ¿viste? Si ella dice, me quiero casar, se asusta por ahí. Igual más allá de eso, hace dos meses los conozco, creo que nos queda todavía un tiempo. En julio fue, ¿no? En julio empezó. Sí. Pero nos empezamos a conocer ahí. 21 de julio, 21 de julio. ¿Cómo lo ocultaron? Ahí nos empezamos a conocer. Es que recién ahí empezábamos a salir, yo lo conozco hace cuatro años a él, que fue la primera vez que lo vi. Estamos hablando de Isaurralde, ¿eh? Sí. Después nos dejamos de ver. ¿Ten los fotos, chicas? Sí. Nos volvimos a ver después de su enfermedad y nos empezamos a cruzar muy seguido en varios restaurantes, en escenas de amigos. Y en este último tiempo, cuando yo me quedo sola, familiares míos, mi sobrina y el novio de mi sobrina, Priscila, tienen amigos en común con Martín. Y armaban cenas y nos hacían a propósito, nos invitaban a los dos. Y era como que nos dejaban hablando nosotros a propósito. Decirle que cierre los ojitos, decirle que cierre los ojos para besar. Es que miraba a la gente que pasaba, la gente gritaba, era locura. O los fotógrafos, los fotógrafos. Qué difícil es así. Es una circunstancia muy difícil besar a una mujer con un helado en la mano. No, la gente gritando a los postores. Helados de limón, los dos tenían, ellos leían en la revista helados de limón. Porque uno se le va derritiendo el helado. Y me hizo gracia porque la revista decía, hasta en eso coinciden. Vos te das cuenta en el helado. Y en el gusto del helado. Y es muy fuerte. Yo estaba acostumbrada que quizás entraba a un lugar y miraba a algún hombre que otro o a alguna mujer. Pero ahora es como que las miradas van a los dos. Es peor, es más ruido. Y se van de viaje, ¿cierto? La verdad teníamos planeado irnos de viaje. Pero él el lunes, él sí iba a hacer unos exámenes el viernes, que los tiene este lunes al final de control. Y dependiendo cómo salgan esos exámenes, si nos vamos a ir o no. Esta mañana lo dijo, hablando en la red, dijo que va a condicionar lo que pase mañana, a ver si se van o no el martes. Claro, pero la verdad... Un control tiene, ¿no? Un control. Sí. Claro. El rumor salió... Yo todos los años me voy a Halloween a festejar con mis amigas. ¿Te vas a ir? Hace seis años. ¿A Miami o vas a New York? No, no, a Miami. Y salió eso porque, bueno, era obvio que me iba a volver ahí. Iban con el doctor burlando, ¿no? Con el doctor burlando. Nos vamos a un grupo grande, nos vamos a 15. Uy, Dios mío. Un batallón. Pero no, todavía no. Vamos a ver si voy yo sola y él va después o si la postergamos. Bueno, se te ve muy feliz y muy contenta. Muy feliz. Yo quiero que te cases. Que bueno. Ay, sí. Y que tengas un bebito. Un isarralito. Un isarralito. Qué difícil.